Papá Si tardo tu canción, yo te pido perdón, pero aquí te la traigo Tal vez me faltaba crecer y llegar a calzar tus enormes zapatos Ayer a mis hijos grité, según yo por amor, al querer educarlos Volte al espejo y me vi, qué sorpresa llevé Así somos exactos Oiga viejo gruñón, ya sé de dónde vienen tus arrugas Viejo hermoso gruñón, ya sé por qué del miedo a mis locuras Ya sé por qué me dabas mil consejos Que aunque me hacía tonto me servía Ya sé por qué mi madre nos miraba Con tanta admiración y sonreía Qué irónico escucharte y no creerlo Que yo era el gran tesoro de tu vida Estaba pa'l señor que jamás soportaba ver mis ojitos tristes Que deseaba quitarme las gripas con unas caricias Al humilde campeón, gran amigo y tutor, luchador invencible Que valiente afrontaba la vida de frente y bien firme Soñador Te agradezco por tus grandes ejemplos Por tus bellos intentos, nunca sientas vergüenza ¿Sabes? Excelente lo hiciste Oiga viejo gruñón, ya sé de dónde vienen tus arrugas Viejo hermoso gruñón, ya sé por qué del miedo a mis locuras Ya sé por qué me dabas mil consejos Que aunque me hacía tonto me servía Ya sé por qué mi madre nos miraba Con tanta admiración y sonreía Qué irónico escucharte y no creerlo Que yo era el gran tesoro de tu vida Un, por qué me dabas mil consejos Gracias por ver el video.